Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Sandra Collato y hoy vamos a probar juntos maquillaje de AliExpress de la marca O2O. Como ya veis en el título, hoy venimos a probar maquillaje de AliExpress y en este caso viene de la marca O2O que me han enviado mogollón de productos. Si me seguís por Instagram lo habéis visto que cuando llegaron los productos a mi casa yo estaba living y os lo puse y bueno, yo veo ahí un pequeño problema con una de las cosas porque mi gata se comió una de las esponjas. Pero bueno, independientemente de eso tengo que decir que el maquillaje que estáis viendo ahora ¡Ay que se me meten las pestañas! El maquillaje que estáis viendo ahora está hecho todo con maquillaje de AliExpress. Y ha habido cosas que me han impactado bastante y ha habido cosas que me han impactado menos o que me han impactado no para bien. Lo que seguro que vais a estar flipando es con el labial porque yo lo estoy flipando con este labial. Me encanta. Así que creo que no me voy a enrollar más con este pedazo de intro y vamos a enseñar los productos, cómo funcionan. Tengo aquí, bueno, mi cara que está hecha un poema así que vamos a hacer primero una cosa, que es hacerme una coleta baja para que esté divina del todo. Y voy a poner una diademica para retirarme lo que viene a ser los pelos de la cara. Así que espero que me estéis viendo bien porque justo me tapa el espejo, el monitor. Así que va a ser un poco lotería. Tengo aquí una caja llena de productos así que voy a ir sacando poco a poco los productos y haciendo maravillas con ello. Espero. Hay cosas que ya he toqueteado así que hay cosas que no van a ser nuevas para mí, pero hay cosas que no entiendo muy bien y bueno, pues vamos a verlas juntos. Me parece una buena idea. Así que os presento a mis dos granos de esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué os parecen? Sexys, ¿no? Al igual que mis ojeras de panda de mierda, que tengo una cara de asco. Ah, y las uñas. Las estáis viendo, ¿no? Bueno, pues son del vídeo del Mercadona que me duraron literalmente un día. Uno. Ah, y algo que tengo muy importante que hacer. Me he ido a buscar algo que era muy importante que tenía que enseñaros. Voy a colocarme el micro otra vez. Y es esto. Es la esponjita de Juno que tanto os he dicho que me encanta. Me la enviaron. Me la volvieron a enviar y yo estaba súper, súper contenta. Si me seguís en Instagram habréis visto por qué está tan sumamente destrozada. Y es que mi gata encontró la bolsa donde estaba la esponja. La destrozó por completo y se copió la esponja. Aquellos que visteis ese story conocisteis mi rabea. La voy a utilizar porque en este vídeo quería volver a utilizar la nueva. Que parece que viene ya, vamos, de la guerra. Pero no, es que sencillamente mi gata ha decidido jugar con ella. Es que dicho esto, empezamos. Primer producto que voy a sacar, no lo voy a utilizar. Porque tengo que decir que es una de esas cosas que me generaba tanta intriga que ya lo he intentado y no entiendo cómo funciona. Os estoy hablando de un gel que se supone que para los huequitos puedes ponerle ahí pelo. O sea, directamente en esos huequitos que no tienes pelo, pues te lo apañas con este producto. Chicos, no he entendido cómo funciona. De verdad que lo único que hacía era aplicarme gel. Entonces mi ceja quedaba como con gomina y no aplicaba los pelitos. Entonces nunca lo entendí. Así que no lo voy a utilizar. Si tenéis algún tipo de consejo, por favor, dejádmelo en la cajita de información. No, siempre digo lo mismo. En los comentarios. Y si no, pues en otro vídeo lo pruebo. Me han enviado dos bases de maquillaje que sinceramente creo que son muy claras para mí. Pero bueno, no tengo otra cosa así que vamos a utilizar todo lo que pueda. Y aunque parezca Casper, pues habrá que apañarse. Sin embargo, voy a empezar con el Rose Gold Elixir. Que siento, tengo que decir que me flipo un montón. Y bueno, el packaging de todas estas cosas la verdad es que me gusta bastante. Estamos hablando de este producto de aquí que viene con formato gotero, bla, bla, bla. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Así que me voy a aplicar el Rose Gold Elixir. Que me recuerda, tiene como partículitas de oro. Un poco como el de NYX. Así de primeras. De hecho el olor me recuerda mucho también al de NYX. Huele bastante bien. Aunque el de NYX ya sabemos que es más un gel y esto es más un aceitillo. De verdad me está dando las que te mis uñas. Como que pierdo todo el glamour, ¿no? Bueno, que glamour ahora mismo no vengo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Quería ver cuánto tiempo duraban y pues bueno, ya estamos viendo que pues llevo con ello dos días. Dos, literal. Bueno, pues ya me he embadurnado la cara con el aceite. Así que quizás sería el momento de aplicarme la base de maquillaje. Así que no sé cuál utilizar. Tengo la número uno y la número dos. Voy a agitarlo un poco en este formato. Un poco como el estilo de Elixir que me acabo de echar. Y tengo la sensación de que se están separando los componentes. Así que por eso voy a agitar. Visto así, yo los veo igual los dos de claros. O sea, que como veis es excesivamente claro. Así que va a ser un poco irrisorio todo esto. Pero bueno, voy a intentar ver. Esto lo veo clarísimo. Y claro, cuando digo clarísimo no en plan que esté claro de jaja, que claro está. No, es que lo veo con muchos más tonos más blanco que lo mío. Vale, pues creo que voy a utilizar entonces el tono 01 porque parece un poquito más anaranjado. Aunque digo un poquito es ligeramente más anaranjado. Pero vamos, mientras la textura en sí no esté mal, pues oye. No sé si hacerlo a modo drama o qué. Lo hacemos a modo drama. ¿Y esto qué era? Ah, esto era un bálsamo de labios. Pues mira, me lo voy a echar mientras me hace efecto el resto de las cosas en mi geto. Y el bálsamo de labios tiene esta pinta de aquí. Tiene un packaging bastante mono. No me huele a nada. Literalmente no me huele a nada. En el momento, sin más. Es que me está dando hasta miedo echarme la base. Bueno, vamos a ello. No lo voy a pensar. Voy a quedarme muy blanca, eh. No me lo tengáis en cuenta, pero quiero probar cómo queda esta base. Madre del amor hermoso, esto es blanquísimo. Pues no me voy a echar mucho más porque si no de verdad que voy a hacer Casper. ¿Estáis viendo lo blanca que voy a estar? O sea, ¿sois conscientes de ello? Continuamos con la esponjita. Hola. Yo espero que se oxide. A ver, si no en sí. La base de por sí ya huele bien, huele como a rositas. Y se trabaja bastante bien. En cuanto a cobertura, no la veo una cobertura brutal. Pero es que me parece demasiado blanca. Bueno, es que me parece, ¿no? Es demasiado blanca. No voy a tener que apañarlo de alguna forma porque dime tú qué hago yo con la cara tan blanca. Que además la frente, que yo la frente la tengo más oscura que el resto del rostro. Va a ser un efecto máscara total. Hola. Hola, amigos. Soy Casper. Tengo cara de gay. Bueno, ya quisiera yo. ¿Qué hago yo con esta base? Y además, no, no sé, tengo la sensación de que tengo parches. Por Dios, que esto se oxide. ¿Cómo me envían algo tan claro? ¿No veis que tengo la piel oscura? Algo muy divertido es que no me han enviado corrector. O sea, que el corrector voy a tener lo que poner yo de lo mío. Porque el corrector además va a ser más oscuro de lo que... Me cuesta un poco trabajarla. Tengo que decir que cobertura tiene bastante poca. O sea, pero que está... Bueno, vemos a mi amigo, a mis varios amigos, los vemos ahí perfectamente manifestarse. Y tengo la sensación que cuanto más trabajo la base de maquillaje, más la esparzo. O sea, quiero decir que... Bueno, la base de maquillaje no es un acierto, ¿vale? Soy Casper y encima parches. Voy a hacer una pequeña pausa porque me estaba desmaquillando el rostro. Porque me quiero volver a maquillar para hacer otro vídeo. Y me he desmaquillado ahora mismo. Estoy, como veis, todavía los ojos no, pero esta parte de aquí me la he desmaquillado. No sé si estáis viendo que el tono sí que es el mío. O sea, que con el tiempo se ha oxidado. Y que, vale, sí que es cierto que no cubre tanto. Pero de hecho es que si veis la tonalidad de mi mano, no veo que sea tan claro como cuando me lo apliqué al principio. Sabéis que yo al principio me vi como súper caspe. Yo estoy viendo... Esta parte está completamente desmaquillada en este momento. Obviamente se me ven las ojeras y todo. Pero el contraste con el color mío... O sea, con el color... Esta es la parte maquillada con la base de maquillaje que os he enseñado. Y esta es mi piel. No sé si estáis viendo que en realidad es mi tono. De que me estaba quejando de que era muy blanca y tal, tal, tal. Pero no. Lo digo porque esto antes de... Cuando lo vaya a editar vais a ver aquí el clip y no lo vais a entender. Pero es que me parecía importante señalarlo porque sí que es cierto. Bueno, se ven restos del labial de cuando me lo he estado quitando. Pero simplemente es para deciros que el tono de la base, pues sí que es el mío. Que lo vais a ver a lo largo del vídeo y decir... No, es muy blanca. Es mi tono. Yo soy Casper. Voy a tener que ir a buscarme un corrector porque lo más parecido a un corrector que me han enviado es esto. Y me lo han enviado solo en el tono número 3 que es muy oscuro. Y anaranjado, por cierto. No sé si sois conscientes de que esto va a ser... Vamos. Le pregunto es que quería grabar más vídeos después. Pero creo que va a ser imposible porque voy a tener que desmaquillarme y volver a maquillarme. Lo que va a ser desastroso. Voy a coger un corrector y ahora vuelvo. Vale, el corrector que voy a utilizar es el que me gusta siempre a mí de Bourjois, así que no vamos a darle mayor importancia. Voy a aplicarlo además con el dedo porque como os enseñé en Instagram lo he trasvasado a un botecito porque ya no me quedaba casi. Es que como vais a ver va a quedar más oscuro lo que viene a ser el corrector que el resto del rostro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar como sea esto. Pero vamos, tengo que taparme las ojeras porque esta base de maquillaje, como habéis visto, no me ha tapado en absoluto las ojeras. Creo que no me han enviado además polvos para poder fijar todo esto. Pero no sé si os dais cuenta de que aparte de que tengo la cara completamente rosa y que obviamente se ve que no es mi tono. Como diría Ratulina, Sandra por la ciencia. Voy a utilizar esto para intentar contornear un poco el rostro. Pero como os digo, esto ya lo probé. Bueno, no voy a hacer los dos lados, voy a hacerlo de momento solo en uno. Y voy a difuminar como pueda esto. Bueno, al menos así parece que me da un poquillo de color al rostro. Lo cual, pues parezco un pelín menos Casper pero es muy anaranjado. Pero bueno, no pasa nada. Vale, a ver. Creo que lo más interesante de este vídeo van a ser los labiales. Porque por el momento el resto la verdad es que no me está entusiasmando. A ver, no está mal. La idea de hecho la veo bastante bien. El problema está en que lo veo muy anaranjado. Aunque bueno, se trabaja bien. Quizás ha sido más el problema del tono que otra cosa. Así que bueno, no vamos a perder la esperanza. Bueno, pues no hay polvos con los que pueda matificar. Así que pues nada. Son los Tude Rivers. Me enviaron también esto que es un eye primer. Ah, esto sí que lo probé. Lo toqueteé un poco y me encantó. Pero me encantó. O sea, estamos hablando de este producto de aquí que parece de hecho como un... Me recuerda el packaging un poco a la... ¿Cómo se dice? Al este de Anastasia. Al eyebrow pomade. Y lo probé un poco y me pareció algo brutal. O sea, aparte de que cubre bastante bien mis párpados de panda, lo probé un poco con sombras y me pareció que funcionaba muy bien. O sea, que esto tiene pinta de que es un logro muy bueno este producto. Este producto, como ya os he comentado y como ya había probado y como ya sé, me encanta. O sea, me encanta. Me parece un aciertazo. Me cubre muy bien. Vamos a ver cómo se comportan las sombras. Pero tiene muy buena pinta. Lo que no me gusta es la base. O sea, como ya estáis viendo, no me gusta nada. Se me ven los granitos. Y eso que yo no es que tenga una cantidad de imperfecciones máximas. O sea, tenía solo esos dos granos y normalmente no tengo gran cosa más aparte de eso. Así que... Eso un poco... Mal. Así que voy a pasar con la paleta de ojos que me han enviado. Que yo les pedí otra, pero me dijeron, bueno, pues no la tenemos, te mandamos esta. Y dije, bueno, pues vale, pues me mandáis esa. Y como tengo las manos llenas de... No, me lo he cargado. Esta paleta, tengo que decir que me gustó bastante. Es la Traveler's Eye and Cheek Palette, la número 2. Que tiene esta pinta de aquí. Y tengo que decir que los tonos me gustan bastante. Y lo bueno que tiene es que tiene esta parte de aquí de detrás. Que puedes hacerte ahí un maquillaje un poco más completo. Así que voy a empezar con una brocha para difuminar. Que no encuentro mi favorita. Que es la E35 de Sigma. Así que, pues voy a empezar por la sombra más marrón tipo color carne. Para intentar unificar. Voy a poner... Hola. Hola. Pigmenta mogollón. Pues la estoy poniendo simplemente para difuminar, o sea, en la cuenca. Para hacer una especie de transición. Y estoy flipando bastante porque sí que es cierto que pigmenta una auténtica barbaridad. Y que para parecer tan clara, pues no es tan sumamente clara como parece. Ahora voy a utilizar la sombra marrón más oscura. Y la voy a poner en la parte externa. ¡Wow! O sea, estoy flipando. Solo con depositar un poquito el pincel ya está bastante bien el color además. Lo que me falta de esta paleta desgraciadamente es que es bastante más... O sea, tiene unos tonos muy parecidos. Y me falta algún tono un poco como más oscuro, ¿sabéis? Como quizá un marrón café o algo más oscurito, vamos. Porque con este look, a ver, puedo hacer bastantes cosas. Y de hecho vamos a ver qué sale de aquí. Espero que pueda salir algo guay. O yo le intentaría dar... O sea, no va a quedar un maquillaje tan intenso como me gustaría. Pero bueno, tengo que decir que las sombras me están impactando mucho. Ahora es que son las sombras solo o es el hecho de utilizar el eye primer con la paleta. No lo sé. Pero se trabaja muy bien. Pigmenta muy bien. Bien, estoy alucinada. Vale, pues entonces ahora lo que voy a hacer... Voy a hacer un cat gris. ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! ¿Para dónde está mi pincel favorito para los cat gris? Porque tengo un pincel... Uy, un pincel. ¡Un pincel favorito para estas cosas! ¿Dónde estás, corazón? Es lo malo. Siempre me pasa que pierdo los pinceles. Vale, ya lo he encontrado. Me ha costado. Así que es un pincel que tengo de Urban Decay que me encanta. Y entonces ahora lo que voy a hacer es coger la misma prebase de antes de ojos y la voy a aplicar con el pincel. Porque como tiene su tono así clarito, a ver cómo se comporta. No tengo yo claro que vaya a funcionar bien, pero... Pues por el momento... Vale, pues ahora que tengo ya más o menos la figura o la forma, pues extiendo el producto. Bueno, pues así por el momento no parece que esté mal. Cubre bastante bien. Y si encima hace una buena función como primer, pues mejor. Pues para el cat gris la verdad es que me parece bastante clave. Vamos a ver cómo se comporta una vez que aplique la sombra, pero tiene bastante buena pinta. Así que ahora voy a coger un pincel para poder aplicar las sombras. Así que voy a coger un pincel tipo lengua de gato. Y voy a coger la sombra esta irisada de aquí, que es más bien rosita. O sombra rosa palo. ¡Wow! ¡Wow! Pues... Uy, tiene un poco de shimmer. Lo cual ya sabemos que a mí el shimmer no me convence. Pero tiene... Oye, pues me gusta. Tiene un poco de shimmer, pero me parece que queda un efecto así un poco como nacarado. Lo cual está pues bastante bien. Y que las cosas como son, para hacer una paleta de estas, pues pigmenta bastante bien. Voy a intentar hacer la transición con el marrón este más clarito. Para que quede una transición un poquito más degradada. Justo cuando acaba el cut crease. Pues tengo que decir que me gusta. La paleta por el momento me está encantando. Así que voy a coger ahora el eyeliner que me han enviado. Que es un Black Gold Waterproof Liquid Eyeliner. Que de hecho, el packaging... Bueno, pone Naked. Y pone... Es con la marca esta suya. El packaging me gusta. Me parece muy... Pues eso, muy Urban Decay. Sin embargo, tengo que decir que el aplicador no me gusta nada. Es con pincel un poco tipo como el de Mercadona. O así como de fieltro. No sé yo si me va a gustar. Pero bueno, vamos a intentar hacernos un eyeliner. Bueno, intensidad no tiene. De hecho, queda bastante transparente. Queda demasiado transparente. De hecho, no queda lo suficientemente negro. Sin embargo, y queda como a parches. Sin embargo, me esperaba que la aplicación fuera más complicada. Pero el eyeliner no me convence. Me parece que queda como muy a parches. Y no es lo suficientemente intenso. A ver, el eyeliner no... Me convence. Es bastante transparente. No se trabaja del todo bien. Eso sí, el aplicador no me disgusta tanto como pensaba. Pero no me termina de convencer. Queda como muy a parches. Es poco intenso. La verdad es que en ese aspecto me convence poco. Voy a... Tenía yo para rizarme las pestañas. Me voy a rizar las pestañas y me voy a aplicar la máscara de pestañas. Pero no sé yo si la máscara de pestañas me va a gustar. Porque ya, de todos modos, yo tengo mi máscara de pestañas fetiche. Ya lo sabéis. Y pues no sé yo si me va a terminar de convencer. Se supone que es una máscara de pestañas de fibra. Así que el packaging me parece precioso. Bueno, pues no tiene tan mala pinta el bupillón. No, la máscara de pestañas no es tan mala como me lo esperaba. Oye, pues la máscara de pestañas no es tan mala. Voy a dar una segunda capa, pero no me parece tan mala. De hecho, dependiendo de cómo la apliques, tengo la sensación de que al final, pues deja unas pestañas que no... Bastante peinaditas, bastante definidas, un poco curva. Oye, no está mal. La máscara de pestañas, pues yo lo apruebo. Sí, sí. Ahora, algo que me ha encantado cuando lo he visto es este producto de aquí, que es... Cuando lo vi al principio pensaba que era un esmalte de uñas, pero no. Es un colorete en crema. Lo que pasa es que cuando lo probé me pareció súper potente y además con un pan ya tiene como Heidi. ¿Sabéis lo que os digo? Así que voy a coger un poco con lo que he cogido, con el dedo... Y dime tú dónde voy yo con esto. Por el amor de Dios. La he liado. Uy, 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 que encima se seca súper rápido. Bueno, este lado va a quedar mejor. Pero veis lo que quiero decir. O sea, he aplicado un pan en la mano y sobra muchísimo producto. Madre del amor hermoso. Uy, 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 uy. Bueno, en la mano no os cuento el cristo que me estoy generando. Literalmente ahora sí que parezco una gaysa. Tengo que decir que con el blush este así en líquido... No, tío, ahora no. Siempre igual. Llevo así desde noviembre. A ver, tengo que decir que el colorete me gusta bastante. Se trabaja bien. Eso sí, hay que aplicar muy poca cantidad. Creo que con este maquillaje en sí, con esta base de maquillaje no queda bien. Porque es tan sumamente blanca la base de maquillaje que no me gusta como queda eso. Sí, me parece que yo creo que con otra base de maquillaje queda un acabado bastante más natural. Y una vez que se trabaja y se adapta a la base, me parece que queda un acabado bastante bonito y jugoso. Lo cual es muy chulo. Voy a utilizar el iluminador. Aunque el iluminador tengo que decir que yo lo probé así un poco por encima. Y no me gusta, ¿vale? O sea, aparte de que es muy blanco y a mí me gustan más los iluminadores más bien dorados. Y me parece que le falta potencia. O sea, el color en sí es bonito, pero me parece de verdad que le falta mucha potencia a este iluminador. A ver, el packaging en sí me parece súper bonito. El con el corazón y todo, incluso me parece un poco moñas. Pero está bien. Y ahora voy a ir con los labios. Pero es que los labios me han enviado tantos, tantas opciones. No sé por cuál empezar. Porque sí que es cierto que me han enviado muchísimos. Y sé que en algún momento probé todos porque me encantaron los labiales. Y pues voy a buscar el idóneo. Sé que puse además una foto en Instagram. Creo que fue este además. Fue este tono. Pues mirad, no me la voy a jugar. Y como me parece un tono súper potente, es de la gama Velvet Lip Glide. Total, que tiene acabado así a terciopelado. Viene con la fecha de caducidad, lo cual me parece bastante bien. Y bueno, pues como veis es un color muy especial. Así que de todos modos creo que luego os voy a hacer swatches de los otros. Huele bien. Me huele a tinte. No sé. Voy a probar este color, me parece muy especial. Así que voy a probarlo y ya os cuento. Guau. Ya habéis visto que con solo una pasada tengo el labio superior hecho. El color me parece espectacular. La aplicación con una sola pasada, no me ha hecho falta volver a meter el pincelito en el envase. Con una sola pasada ha cubierto perfectamente los labios. La textura por el momento es bastante agradable. El color me parece espectacular. O sea, es súper intenso. De hecho en cámara se ve muy muy intenso. Me parece, el labial en sí, me parece estupendo. Podríamos decir que el maquillaje en sí está acabado. Voy a cambiar la batería de la cámara porque ya me está diciendo a mí que no. Voy a peinar porque tengo el pelo todavía medio húmedo de la ducha. Y os voy a hacer los swatches de algunos de los labiales que me han llegado porque hay un montón. Pero tengo que decir que estoy in love con este. No sé qué pensáis vosotros, pero entre la tonalidad, la textura es súper agradable. No creo que sea permanente. Pero la textura, a pesar de que he probado otros labiales de Aliexpress, este me gusta bastante. Voy a arreglarme el pelo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya me he peinado. Y me veo muy rara. Me tengo que decir que me veo muy rara, la verdad. Pero podría ser peor. Así que no me voy a enrollar y voy a hacer un pequeño balance resumen de lo que más me ha gustado de los productos que he estado probando aquí con vosotros. Y después haré un poco más el tema de los swatches de estos productos. Productos que me han gustado muchísimo. Por supuesto, la esponja. Esto es algo que ya os he comentado mil veces, que lo he recomendado en mi perfil de Piquer. O sea, este producto, a pesar de que esté completamente destrozado gracias a Mimi, es una esponja que me gusta muchísimo. Ya sabéis que yo digo siempre que para mí es el clon de la de Juno, que también tengo. Más cosas que me han gustado. La paleta, tengo que decir que en cuanto a las sombras, sí que es cierto que la otra parte no la he utilizado porque he preferido utilizar los productos en crema. Pero las sombras me parece que han tenido una pigmentación estupenda para lo que me esperaba de esta paleta. Eso sí, me hubiera gustado que esta paleta tuviera otro tipo de tonalidades. Alguna que fuera un poquito más oscura para poder hacer un look un poco más... Poder tener un poquito más de opción, vamos a decir. Es decir, el primer de ojos, tengo que decir que también me ha gustado muchísimo, tanto como para hacer el cat crease, que de hecho creo que a partir de ahora va a ser un producto que voy a utilizar mucho para el cat crease, como para en sí las sombras. Me parece que además la combinación con la paleta que os acabo de enseñar y en sí unifica muy bien mi párpado, así que tengo que decir que me encanta. O sea, de hecho me gusta más que la paleta. Y por supuesto este labial, o sea, aparte de que es súper cómodo el color, no sé si lo estáis viendo, pero me parece un color súper especial y con una sola pasada ha cubierto perfectamente mis labios. Y el color es que lo estáis viendo, es una pasada brutal. Os lo digo ya porque si no se me va a olvidar, es el tono VLG30 de los Velvet. De todos modos lo encontraréis, supongo que en la cajita de información, pero tengo que decir que este labial me encanta. Sí que me ha gustado mucho, y esto se me ha olvidado contaroslo, el elixir de Rose no sé qué. Ese me ha gustado un montón, creo que es este de aquí, sí. Este producto de aquí sí que es cierto que me ha gustado bastante, aparte de que huele bastante bien, la textura que me ha dejado también me ha gustado un montón. Así que tengo que decir que este producto también me ha gustado muchísimo. O sea, que vamos a decir que de todo lo que he probado nos quedamos con cuatro o cinco cosas. Cosas que no me han gustado, como os comento, son la base de maquillaje no me ha gustado, porque aparte de que no me cubro lo suficiente, como os he comentado, no es mi tono y eso lo habéis visto. Aunque tengo que decir que ahora no me veo tan, sumamente mal, no está mal. Algo que voy a meter como un meh, que yo creo que sí que me gusta, pero tengo que aprender a utilizarlo bien, es el colorete líquido. Me parece que hay que saber muy bien adaptarlo, eso sí, me parece que queda un acabado bastante jugoso. O sea, que en ese aspecto, si aprende o si aprende a utilizarlo, yo creo que me va a gustar bastante. La textura es muy buena, deja un aspecto jugoso, el color es bonito. Así que lo dejo ahí como en meh, porque me parece que es como tirar el producto, porque con un pam os digo que tenéis para 30 personas. Cosas que tampoco me han gustado, aparte de que como os he comentado, la base de maquillaje es el eyeliner. El eyeliner lo veo muy poco intenso, muy a parches, no tan fácil de trabajar. También es cierto que yo ya tengo como mi eyeliner, mi fetiche, así que entonces pues tampoco me ha encantado tanto. Y algo que también meto en la sección de meh es la máscara de pestañas. No está mal y para ser una máscara recién abierta, pues a lo mejor con el tiempo sí que puedo dejarme unas pestañas mucho más intensas. Tengo que decir que también me ha impresionado porque pensaba que iba a ser bastante más cutre. Así que en ese aspecto, pues muy bien. Así que más o menos hasta aquí son los productos que más tengo a destacar. Si no cuento nada más, ninguno otro de los que he probado es porque realmente no me ha llegado a la patata, ninguno me ha llegado a impactar tanto como para comentar algo más. Y creo que no me voy a enrollar más, voy a intentar pasar a la parte de los swatches, que os voy a dejar ahí como al final porque me parece que tienen una intensidad muy buena, el acabado mola un montón, la textura es muy cómoda, así que los labiales sí que me parece que merecen muchísimo, muchísimo, mola la pena. No sé qué me sabéis vosotros, pero de verdad que este color me parece espectacular. Así que no me enrollo y vamos a ver los swatches. Voy a pasar con los swatches, a ver si consigo ponerme bien en una posición en la que podáis ver. Y voy a cubrir el tatuaje para que veáis hasta qué punto cubren, porque es bastante alucinante. Este es el tono que llevo en el labio cuando os he enseñado el maquillaje al principio. Me parece de verdad flipante este tono. Siguiendo con los velvet, que también es un tono rojo súper potente. Ignorad mis uñas de verdad porque ya sé que da mucho asco, pero era para probar lo del Mercadona. Este es un poco menos cubriente, se nota un poco más el tatuaje, pero mirad qué tono, por favor. Se parece mucho, eso sí, al otro, pero son unas tonalidades y huelen tan bien. Este es un tono un poco más natural, pero cubre también una barbaridad. Es un tono bastante más nude. Ya por último creo que de los velvet acabamos aquí. Un tono así como más bumpy. Y como veis también cubre muchísimo. También un poco en el estilo así rojo, pero en este caso yo creo que la cámara se está viendo demasiado rojizo. Y es más bien tirando a marrón. Si cambiamos a los que no son... Ah, bueno sí, me queda otro velvet. Hula, y este es súper rojo, pero súper súper rojo. Así que lo voy a poner al lado de los otros rojos, al lado del que llevo puesto ahora. Y es... ¡Ah! Es precioso. Es que yo creo que no se llega a apreciar bien en la cámara, pero es como más, más frambuesa. Es un rojo un poco más clásico, pero me parece que tiene una intensidad espectacular. Me han enviado otros dos, que ya esto ya no son velvet, son los super long lasting, que tiene en este packaging, o sea que cambia ya directamente todo. Y es más un nude, así que vamos a probarlo también. Se nota que la fórmula es bastante más densa, y de hecho sí, es muchísimo más denso. Este tono me parece precioso, de hecho es un tono muy yo, pero muy muy yo. Eso sí huele, huele... me da la impresión de que huele como más a plástico. Y dentro de la misma gama, que también es un super lasting, tenemos uno de un tono muy muy parecido, que de hecho sí es muy muy parecido. Esto quizás es un pelín más rosáceo, no sé si se puede llegar a apreciar bien, pero lo veo en tono un poco más rosado. Y ya para acabar, me quedan dos labiales, que en este caso no son en formato gloss. Bueno, que no es un gloss, ya sabemos, pero bueno, es en formato barra, como estáis viendo aquí. Y... ¡hula! No había visto lo oscuro que es. Ah, pues ves, en este tiene una intensidad bastante más floja. Y huele excesivamente bien, chicos, huele a chuche. O sea, esto no me acordaba. Y la había ya esvacheado, pero no me acordaba. Y ya por último, que es un tono más rojizo, que este yo creo que es el que swatché también en su momento. De verdad que huele espectacular. Y este tono me parece súper bonito. Lo que pasa es que como veis, pues es otro rollo, no es un labial tan cubriente como los que vienen a ser los que os he enseñado líquidos. Pero me parecen brutales. Así que ya para acabar este vídeo, dado que ya os he enseñado los swatches que tengo aquí, y que me siento... ¡ah! ¡ah! Tengo miedo de poner la mano en alguna parte, porque creo que voy a poner todo perdido. Tengo que deciros que para mí el punto fuerte... Espero que se quiten bien, porque si no va a ser divertidísimo hoy irme con esto por todos lados. Y ahí. El punto fuerte me está apareciendo realmente los labiales. Aparte de que son tonos súper especiales, me gusta muchísimo la fórmula. Muchísimo. Espero que todo lo que dicen sea cierto y que realmente esté regulado y todo esto. Esta marca, la verdad, es que aparte de que el packaging me gusta muchísimo, me da bastante confianza el hecho de que en muchísimos de los productos viene en el packaging, o sea, en el envase, viene la fecha de caducidad del producto. Cosa que yo eso no lo he visto hasta ahora. Y además podemos encontrar, por ejemplo, en la parte de atrás el simbolito de Cruelty Free. Ahora que sea cierto o no, eso ya no lo podemos saber. Me parece que es una marca que tiene el packaging muy cuidado, el hecho de que esté todo tan... pues eso, con fechas de caducidad y tal, me parece que está muy bien, o sea, otra cosa es que sea cierto, espero que sí, pero tengo que decir que me impresiona, porque de las otras cosas que he probado por AliExpress, en cuanto a maquillaje, siempre me ha parecido bastante... más putre. Las cosas como son. Pero tengo que decir que los labiales me encantan. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en los comentarios cuál es vuestro producto favorito de todo lo que os he enseñado por el momento, o el labial, o lo que sea. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso.